¡Aaaaaah! No hay que hacer esto nunca. Bueno amigos, bienvenidos a otro episodio de... ¡Busoso! Yo soy Roda Contreras. Y yo soy... Y esto es Busonzos, el programa donde recibimos todas tus preguntas para tratar no poder hablar bien. Para que nos terminen valiendo verga tus preguntas. Exactamente. Recuerden que todos los lunes Gaby y yo publicamos en nuestras redes sociales las encuestas con el tema de los consejos que queremos que nos pidan. Acuérdense que ustedes nos tienen que pedir consejos a nosotros, no darnoslos. No darnoslos. Porque nosotros ya entendemos de esto. ¿Por qué siguen? Gaby tiene una carrera en turismo y yo soy diseñador gráfico, ya hemos vivido cosas. El tema de hoy, Gaby, es muy importante porque vamos a hablar de un... De... 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 De los haters. De los haters. Estas personas horribles que no tienen sentimientos ni corazón y se la pasan ahí chingándole a la gente porque no los pelan en su casa. Sí tienen corazón, nomás está ahí defectucillo. ¿Cómo crees que es la vida de un hater? Yo creo que la vida de un hater es de que se levanta del lado izquierdo. Se pone el pie y dice que... Y abre Twitter y le escribe a Lindsay Lohan, pinche puta, y lo cierra. Y luego camina y se estrella con el pinky así con la esquina y dice que... Y le escribe a Niurka, ya está desembajada. Te odio, Niurka. Te odio. Y luego camina y se mueve a hacer café. Y luego se da cuenta que ya no hay café. Y es... Y se mete en el perfil de Sofía, Niño y Rivera. Y eso es de que no vas a risa. Primera pregunta. ¿Qué se hace cuando te odian por ser bonita? Siento que esta persona merece que la odie. Sí, 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 sí. Si alguien dice, es que me super odian porque estoy bonita. Es como, ¿te mereces que te odien por ser una inventada de mierda? No, yo creo que cuando alguien es muy bonita, todo el mundo dice, ah, qué bonito. Pero si te odian es porque seguramente tu personalidad no está padre. Y la morra que mandó esto. ¡Puta! Oye, 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 que Alessandra Ambrosio. Güey, real, me odian porque estoy hecho un avión, güey. Elsa Benítez en su casa, sí. Guau, ¿qué fue que me han contestado la pregunta? Eiza González, sí. Eiza González. ¿Qué debo de pensar al leer el mensaje de un hater? De un hater. El otro día vi que estabas en Netflix y le quité al minuto dos porque no das risa y necesitas saberlo porque pienso que tú piensas que das risa, pero no das. Y aquí estoy avisándote que no das risa. Y ¿por qué no te mueres? Enter. Ay, me pasé de los caracteres. Tengo que reactarlo otra vez. Pinche puto. Ahí está. No pienso nada. Yo no pensaría nada. De verdad, la gente, o sea, no me importa ni siquiera lo que mis papás piensen de mí. ¿Qué me va tan importante lo que piense Jonathan de Yucatán de 19 años que su username es 55526baby? Me vale verga. Me vale verga, puñetón. Me vale verga todo pendejo. Me vale verga. Mira, si estás viendo esto, Jonathan de Yucatán de 19 años que te llamas Jonathan Dios Majo de 19, 25, 35, chinga a tu madre. Y a los demás Jonathans en Yucatán. Estamos con ustedes. No se conviertan como su colega. Sean únicos, sean bonitos, brillen, no ataquen. Menos el Jonathan que lo atacó a él. Vete a la verga, Jonathan. ¿Cómo no sentir ganas de partirle a su madre? Yo me aguanto las ganas de meter chingazos cuando me acuerdo que pues ni conozco a esta persona, ¿sabes? Es como, ¿para qué me voy a enojar? Amiga, piensa en esto. Estamos en pandemia. Darle un golpe a esa persona significa prestarte a una posible infección de alguien que odias. Sí. Golpéalo con tu ignorancia. No, esa no es la palabra que quise decir. Y yo he dedicado varias puñetas, pero nunca he dedicado un golpe en la pared. No, porque luego eso se tiene que arreglar. O sea, o rompes la pared o te jodes el brazo. Terminas perdiendo tú. Pero bueno, vivimos en un país chueco. Y hay gente que se encarga de hacer trabajos sucios. Contacta al asesino de tu colonia. No. ¿Cómo lidiar con la envidia? Eso también es una mamada. Sí. Eso es una mamada. Si crees que la gente te odia porque te tiene envidia, es una mamada. Porque no es eso. A la gente le quieres dudar nomás porque sí. No tiene un objetivo. Hay gente que sí te va a tener envidia, pero no sé por qué de chiquitos nos decían, es porque le gustas. O es porque you suck. ¿Sabes? Como que, güey, no me das hueva. ¿Es cierto que los haters son los mejores fans? Imagínate que sí, que fueran gente que te hablara bonito, pero te dijera cosas horribles. Ay, no, mames, deseo que te mueras. Güey, te ves de la verga. O sea, no puedo creerlo. O sea, no puedo creer que gasté mi dinero para venir a tu puto show, ¿vale? Es verga. Ya no puedo con los haters de mi exnovia. ¿Qué hago para evitarlos? Soy morra. Súper complicado el plot. Está bien mal que no estoy entendiendo. O sea, no entiendo si la exnovia tiene haters que siguen atacando a la exnovia o los amigos de la exnovia son haters de ella. ¿Cómo se hacerán estos? ¡Mátalos a todos y ya! Te sacas de pedos. Busca al asesino de tu colonia. Tienes que dejar de decirle a la gente que busque al asesino de tu colonia. ¿Qué tiene que pasar en mi vida para que sea un hater? Que no te carguen de chiquito. Que te quiten el pegamento cuando te lo estás comiendo. Que te digan que la tierra no es comida. Que te hagan así en el calzón. Que te gritan cosas en la calle y te digan como pin chijotito y cosas así. ¿Cómo tratar a un troll? Lo peinas. Le puedes sacar el pelo, ponerle gel. ¿Cómo tratar a un troll? Pues la verdad no los traten. No les contesten a las personas que les tiran mierda en internet porque pues no valen verga a esas personas. Mándalos a la chingada. Como nosotros. ¡Oh, oh, oh! Escríbeles y diles, la hablé a Hacienda. Ve preparando tus papeles. Sí, esa debería ser una respuesta genérica. Aunque siento... No importa si tiene ocho años y va a pensar que estás hablando como de una Hacienda en un rancho. Siento que los haters tienen como un tric... O sea, si no están inestables mentalmente, son gente de 15 años. Pero ¿sabes qué? Hay muchos haters de edad. Ya sabes, como 38. Mal de su cabeza. Que se ve que están solitos y que están así como... Esa persona parece que a veces sonríe en el día y yo no he experimentado eso desde el 2013. Nos vale verga. Nos vale verga. A toda la gente que quiera comentar algo negativo. De hecho, por cada comentario negativo que veamos en este post. Vamos a donar una sonrisa. Vamos a donar una sonrisa. En YouTube. Porque la verdad, mira. Vamos a decir algo. Los haters nunca van a dejar de existir. Pero sí podemos saber muchos lovers que les digamos... Fuck you, bitches. Lo que dije sonó como una película de Hillary Dove. Me cagó que nos describiste como lovers. Sí, está mal eso, ¿verdad? Como que me dio... Está mal. Sí, está mal. Bueno, amigos. Y este fue otro episodio de... Recuerden que las preguntas nos las pueden hacer el lunes en nuestras cuentas de Instagram. A Gaby la encuentran como... Y a Ray la encuentran como... La moraleja poética de este episodio es... Si te cela... Te encierro. Me gusta eso. Si te cela, te encierro. Si te cela, te encierro. Te encierro. Y dile, pues no, me cierra. No. Esto fue otro episodio de... Buzanzos. Hasta la próxima. Bye.